Solicito aprobación a esta sesión rodillaria número 17, 2017, el 13 de junio del 2017, don Cristian. Favorable. ¿No está bien? Eh, ahora. Favorable. 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 Presidente, yo solo una pequeñísima observación de redacción, no vamos a despegar, en el punto 9.3, donde dice Club Deportivo Turutra, que se empezó el consejo y después no se ha vuelto a tratar, no sé qué pasó, borrar el término con esa subvención, borrar el qué. Nada, es un tema de tipeo. Pero en lo sustantivo, favorable la aprobación de la acta. Solicito aprobación a esta sesión rodillaria número 18, 2017, de fecha 6 de junio del 2017. Don Juan. Solo una observación. En el punto, 15.32, señoras secretarias, donde dice, solicito buscar el raspadito de la olla de un presupuesto, entre comillas, por favor, raspadito de la olla, es un concepto que yo utilicé como para buscar recursos que a veces sobran en algunos ítems, para la materia que estábamos tratando. Entre comillas nomás, raspadito de la olla, entre comillas, suena muy... Eso nomás, y favorable. Solicito aprobación a esta sesión ordinaria número 19 del 2017. Don Juan. Con observación en el punto 11.6, quisiera solicitar la posibilidad de que la señora se detalla, a través del audio y grabación, poder incorporar cuando yo señalo, cuando hice la consulta respecto a la exfuncionaria Marta Andía, se me va a dar que después de la respuesta yo manifesté que me parecía que había desempeñado muy buenas funciones, mientras ella estuvo en el desempeño de su cargo. Voy a revisar el audio. Sí, voy a revisar el audio respecto a eso. Lo demás, favorable que sí. ¿Digá? ¿Favorable? 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 Muchas gracias. Punto número 2, correspondencia. Gracias. Por dinero 73, de la Directora de Administración y Finanzas, al Presidente del Honorable Consejo Municipal y Concejales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, letra C, de la Ley Orgánica, a punto de mi que ustedes se informa correspondiente al primer y segundo trimestre del presente sobre los pasivos acumulados, desglosando las cuentas por pagar del sector municipal. Asimismo, se adjunta el registro mensual de los gastos del municipio, desde enero a junio de 2017, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, letra D, de la Ley 18.695. ¿Lo tienen en su expediente? Sí, sí. Oficio 13.330 del 20 de julio de la Contraloría General de la República, al Secretario Municipal, cumplo con remitir a usted copia del oficio 13.329 del 20 de julio de esta entidad de control, con el fin de que en la primera sesión que se eleve el Consejo Municipal desde la fecha de su recepción, se sirva a ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado, entregándole copia del mismo. Al respeto, usted deberá acreditar ante esta Contraloría, en su calidad secretario del Consejo y Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de tres días respecto a la sesión. Y el oficio 13.329, que se refiere al cumplimiento del oficio 1.991 de 2016, respecto de la inobservancia del registro de asistencia de la jornada laboral del juez de policía local de la Municipalidad de Coelho. ¿Lo tienen en su expediente? Carta de la señora Virginia Valdés Barrera, al alcalde de la comuna. Mi nombre es Virginia Valdés Barrera y quiero exponer y solicitar lo siguiente. Solicito permiso para la instalación de juegos infantiles, que son dos camas elásticas, un tobogán inflable y seis carros a pedales en la plaza de Coelho y alrededores de la comuna. Carta de Región de Ñuble, al alcalde y honorable consejo. Todos sabemos que el éxito de ser la nueva Región de Ñuble es trabajo y responsabilidad de todos y todas. De los 25 alcaldes de Ñuble, de los 128 concejales, de los 8 parlamentarios, de los 6 consejeros regionales de Ñuble, del directorio de Ñuble Región y de los dirigentes sociales que nos apoyan y nos creen. Hoy, a través de la presente, queremos agradecer a ustedes y consejos municipales de Chillán, San Carlos, el Carmen, San Ignacio, Prehuaco, Cocheocura, Quillón, San Nicolás, Goelemu, Yungay, Rankin, Niequén, Quirigüe, que nos han otorgado una asunción municipal en los últimos años y hemos trabajado con mucha energía. Por otra parte, queremos agradecer a las siguientes comunas que nos colaboraron con un vehículo para transportar al directorio o parte de la Santiago, al Paraíso y Concepción y las nombres. Hoy, año 2017, solicitamos a usted y, honorable consejo, tener a bien colaborarnos con una subvención para financiar las diferentes acciones en las comunas y materiales para el entregar a la ciudadanía de la provincia de Ñuble. Adjuntamos formulario. Carta del padre Ricardo Oliva, párroco de Coelemu, al alcalde y honorable consejo. Por medio de la presente, deseo agradecerles el aporte económico de 4.200.000 que hicieran a nuestro hogar de ancianos Divina Providencia el día 29 de junio del presente año. Dicho aporte nos servirá para cubrir los gastos que tenemos cada mes en nuestro hogar. Es por eso que envío esta carta de agradecimiento por su ayuda y colaboración con nuestra noble causa. Muchas gracias. Carta del vecino José Contreras Roa, domiciliado de Los Bolos 256 de Coelemu, al alcalde y honorable consejo. El suscrito, sin un fin velado, agradece y expone y solicita. 1. Agradezco la instalación de dos luminarias en Puente Aníbal Pinto, que permitirá usar teadonalmente y en forma expedita y segura este viaducto. 2. Situación que hice ver en carta de fecha 2 de mayo de 2017. 2. Expongo. A. Que por construcción de la pasarela de la población 11 de septiembre, se intervino en la ladera del río Coelemu, colindante a calle Francisco Barros, para construir pilastras, y luego de esto se rellenó con maicillo del mismo río Coelemu. 3. Que calle Francisco Barros es la que evacúa las aguas lluvias de calle Avenida Badamontes, Ezequiel de Arena, Pedro León Gallo y Macho, que desaguan por dos sumideros ubicados a cada lado de la pasarela, los que con lluvias copiosas colapsan escurriendo las aguas por la ladera. 4. Que a consecuencia de las copiosas lluvias, las aguas socavaron toda la vela rellena con maicillo, quedando las pilastras a la vista y la vereda de acceso sur y reja de protección prácticamente colgando, constituyendo peligro para quien circule por el lugar. Ignoro cuál es la situación de la entrada misma a la pasarela. 5. Que si llegara a colapsar, tendríamos que ocupar peatonalmente el puente Aníbal Pinto, significando cuatro cuadras más para llegar al centro, que afectaría principalmente a los adultos mayores, discapacitados, embarazadas, lo que se vería dificultado si las condiciones climáticas son adversas. En razón de lo anterior expuesto, solicito que en forma urgente se efectúen obras de mitigación. Carta de la Presidenta de la Junta de Vecinos de Alto Perales, Yolanda. ¿Puedo pedirle una copia? Sí, gracias. De la Junta de Vecinos de Alto Perales, al alcalde. Por intermedio de la presente, nos es muy grato saludarlos y a la vez exponer a usted que la Junta de Vecinos de Alto Perales ha decidido no hacer uso de la subvención de agua que el municipio nos otorga hasta nuevo aviso. Desde ya agradecemos tan importante beneficio que nos es de mucha ayuda y solo por algunos meses no haremos uso de él. Agradeciendo vuestra comprensión, esperamos seguir trabajando con ayuda de parte del municipio y especialmente de su gestión. Decreto 14-29 del 26 de julio, adjudica licitación pública, materiales eléctricos, Escuela María Teresa Marchand, con fondos de mantenimiento. Decreto 14-38 del 27 de julio, adjudica licitación pública, compra de semillas de papas y fertilizantes. Programa ProDestal. Decreto 14-45 del 27 de julio, adjudica licitación insumos para huertos escolares. Desde la cuenta, programa Promoción de la Salud 2017. Decreto 14-48, adjudica licitación pública, compra de fertilizantes y semillas. Programa ProDestal. Decreto 14-69, adjudica licitación pública, insumos dentales para clínica móvil dental. Decreto 14-73 del 31 de julio, insumos oftalmológicos y medicamentos para huapos. Programa Resolutividad, huapo 2017 del Desamo. Decreto 14-80 del 1 de agosto, que aprueba adjudicación pública, capacitación en metodología Singapur de enseñanza de las matemáticas, Escuela Francisco Pino Medina. Decreto 14-86 del 1 de agosto del 2017, que aprueba adjudicación y ordena contratación del proyecto Iluminación Peatonal Acceso Sur, Comuna de Coelembres. Decreto 14-81, declaración inadmisible, licitación pública, aplicación e interpretación de pruebas estandarizadas, programa de integración escolar. Decreto 14-88 del 2 de agosto, adjudica licitación pública, compra confites, jugos y dulces, alimento para personas. Decreto 14-89 del 2 de agosto, que adjudica licitación pública, show artístico, encuentro infantil, recreado. Y al final. Podría decir que los efectos del acublicación de la semilla de papa y de fertilizantes. La idea es que me vayan diciendo. No, no lo quise interrumpir. Es que si yo voy marcando al tiro quién... Yoizalo. Quién está aquí. ¿Los fertilizantes? Pertilizantes y semillas de papa. Y semillas de papa. La anterior. Bien. Gracias. 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 ...reparación de vereda. Y creo que eso no era... Lo pica. No pica nada en los recursos que entregan. Sí, yo les agradezco todos los aportes que pueden hacer, ya, para mejorar el... ...digamos, la orientación y la aplicación de este fondo. Así que, si me lo hacen llegar eso, para poder analizarlo con jurídica y corporal. Porque no se lo analizamos. Por ejemplo, el medio ambiente, el tema del mismo, los auxiliares. Y otras organizaciones de fuentes vecinos carecen de basurero en su entorno. También plantar arbolitos, ver sus plazas, plantar los flores. No sé, ahí está. Ya, no sé, pues háganmela llegar, las analizaremos con el jurídico. Y si está besta la competencia de la organización, no tengo ningún problema. Desde aquí, yo creo que tenemos que propenderlo, ¿cierto? A que estos fondos vayan efectivamente a satisfacer el requerimiento de los sentidos de la organización. Y no debemos ser nosotros quienes quedan más. Esa es la idea. Por ejemplo, mañana está la capacitación. Pero ahí en esa capacitación, no sé, pues también darles más sugerencias. O decirle a qué pueden postular y a qué no pueden postular. Sí. No, perfecto. Te parece que mandamos. ¿Algo más? ¿Quieres comentar? ¿Pues solo? Bueno, nosotros también estuvimos como consejales discutiendo el tema, conversándolos, buscando, como decía la señora Natalia, ideas de cómo aportar también. En uno de los puntos, señalar que el producto sea tangible y que no sea de servicio, pero que se especifiquen las bases. ¿Ya? Porque no está claro. Y eso como que abarca mucho y ahí principalmente cometen errores. Y lo otro, como decía la señora Natalia, que se explique la capacitación claramente a lo que se puede postular. Porque ahí es donde muchas veces ellos tienen otras intenciones. Y claramente hay muchas que no se pueden. Hasta se hicieron las consultas, preguntaban nosotros dónde se podía, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. Y de verdad que es bastante limitado. Entonces es importante que los vecinos, en este caso los dirigentes, tengan claro a qué pueden y a qué no pueden. Entonces, claridad mañana sobre todo en el tema de la capacitación, para que ellos puedan ir después, claro, postulando con sus temas. No sé si la comentación sea mañana, todo va a depender de la cantidad de observaciones que ustedes me traen a la hora. A lo cual es más por algo. En el momento que sea la capacitación. Pero sin duda tienen que ir enfocado hacia eso. Me parece que es fantástico. Yo por lo menos solamente eso. Ok, bien. Yo quiero agregar un par de cosas que se las voy a hacer llegar también. Pero básicamente dicen en relación con los temas que indicaba Natalia. El tema de la área esquemática a financiar. Yo creo que podemos ampliarlo. Tenemos las bases de otra comuna, que es un poco más grande que es la nuestra, que es Temuco. Y ellos hacen, por ejemplo, alusión a medio ambiente. Tanto es como lo dijo Natalia. Nuestra estructura y equipamiento comunitario. Fomento al deporte de recreación. Creo que todas nuestras organizaciones están propensas a eso. Fomento productivo, por ejemplo. Capacitación y fortalecimiento organizacional. Seguridad ciudadana, que nos vendría bastante bien. Incluso tú podrías contar con ellos. Y todavía andaríamos, que haría mucho más claro el tema. Por qué es tan importante. Y con ese tipo de lucas podemos llegar a hacer algo bueno a través del FONDEV. Con la organización. En el turismo y recreación, por ejemplo, también. Y en lo particular, y en el detalle, alcalde. Solo un par de cositas. En el tema de... Bueno, las fechas ya se corrigieron. En el tema de la etapa 2, apertura, evaluación y selección de proyectos. En el segundo ítem, donde aparece que de parte del Consejo solo estará la presidenta o el presidente de la Comisión de Finanzas del Honorable Consejo Municipal. Creo que sería saludable considerar a un representante más del Consejo Municipal. ¿Suscríbete a lo de la edad? ¿Sí? También lo tengo escrito y se lo voy a entregar. Y lo último es agregar una S en donde dice... Etapa 4, Organismos Participantes. Creo que más que agregar más de lo que estábamos visto en la reunión, yo creo que es ir pensando en dónde o para dónde van las organizaciones. Especialmente la Junta de este tipo de Junta de la Sino. ¿Cuáles son los objetivos claves que ellos tienen? Tratar de ayudarle también para poder pasarlo. Y como dice Enrique, tenemos... Ya la Junta de la Sino no son las mismas... No tienen las mismas necesidades que han... Creo que ayer, por ejemplo, más lejos después de la reunión de la Cámara de Comercio, voy a la esquina de la estrella y dos jóvenes se acerquen y me dicen... ¿Sabe qué pasa? ¿Un cegarro? No tengo. Uno sacó una cuchilla, pero en dos minutos y me amenazó. Creo que ese es el norte que tenemos que buscar. Y ahí es donde se entrelaza todo. El deporte, la cultura. Y ahí es donde tenemos que tratar de ayudar a las juntas de vecinos donde vayan a poder ir paliando ese tipo de estragilio. Creo que ya lo han dicho bastante mis colegas y creo que tenemos que ir analizando ese aspecto. Son niños. Fíjense que fueron niños. Y eso es lo que más preocupa. Son chicos. Y eso es lo que en este minuto nos está preocupando. Gracias. ¿Y os va? Presidente, hemos revisado, como han conseguido los colegas, participé en la reunión de la Comisión de Financiación también. Efectivamente se corrigió la primera página respecto a las fechas que se nos han entregado ahora, que sí ya coinciden. Ayer lo habíamos precisado en la Comisión mientras revisamos las fases. En general, yo quisiera precisar lo siguiente. La Comisión dice, para la evaluación y selección de proyectos. Existirá una comisión integrada por la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Obras Municipales, Administración y Finanza, CEPLAN. Esas son las unidades municipales. Más, quien preside la Comisión de Finanza del Consejo. Y un profesional encargado de organizaciones comunitarias. Pero como veedores se designa a un representante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales de la Comuna, yo le agregaría designada por ambas organizaciones. Como es una base, yo creo que tiene que quedar señalado quién designa al representante de la organización. En una situación de formalidad. La segunda presentación, presidente, es que, no obstante todo lo anterior, dice al final, será el propio Consejo Municipal el que deba resolver de permanecer algún empate técnico, ¿cierto?, en la evaluación que desarrolle la Comisión, apelando a criterios de participación en actividades municipales, etcétera, etcétera. Yo aquí quisiera señalar de que las actas de la Comisión de Evaluación sean certificadas por la Ministra de Fe o por alguien como el Ministro de Fe que se desee. Porque las actas, en una situación de resolver, para mejor resolver deba ser el Consejo, van a ser un elemento importante, ¿verdad? Entonces, quisiera yo solicitar que se incorpore que las actas de la Comisión de Evaluación en la selección, en el proceso de selección, ¿cierto?, sean certificadas por la... Eso no es presente, es lo que yo puedo aportar a usted, a usted, a usted. Muchísimas gracias. Espero yo que me hagan llegar, por favor, para poder remitirlas a la jurídica y ver la pertenencia de su eventual incorporación. Si no entienden, me voy a dar un llamadito, me voy a dar un guapo. Está básicamente subrayado al alcalde y... Si no, está entre paréntesis. Todo eso. Es que ahí hay algunas preguntas, algunas notas. No están tan complicadas, que en el fondo es casi traspasar de un lado. ¿De esta onda? Claro, de las de Temuco, básicamente, y las... ¿Esos son los bases de Temuco? Claro, las de Temuco. También ahí no podrán postular los proyectos. Por el contrario, también, no sé, pero la número 1, la número 6, también la marcamos. La marcamos. Para... Pero la podemos discutir después y... Sí, para poder incorporarlo, hacer un protesto y poder... Por ejemplo, hay unas prohibiciones de quién no podrá participar. Y eso sugiere de que, por ejemplo, aquellos que tengan rendiciones pendientes, que no está considerado un tronco dentro de nuestra base, no puede participar. O tal vez dejarlo como artículo transitorio y considerarlo en una futura... Claro, aquí están... La red es bastante más grande, porque ellos excluyen, ¿no es cierto?, organizaciones beneficiadas, no todos los años anteriores. Sí, pero nosotros destacamos solamente las dos que serían aplicables acá. Y ahí están... Disculpa, ¿qué serían? La número 2 y la número 6. La 2 y la 6. Y las organizaciones que hayan constituido, que se hayan constituido con fecha el 31 de diciembre... Es corporar las 2 y las 6. Eso es. Claro. Lo tendremos, César, para el próximo martes. Perfecto. Agradecer, colegas, por los aportes. Entonces, vamos a revisarlos para que podamos votar la próxima semana y no nos sigamos postergando el inicio de la foto nacional. Pero me parece bien que partamos con unas buenas bases. Que se incluyen lo que está ahí, se incluyen. Es que lo que sí me preocupa es que las juntas... Están citados para mañana. Están citados para mañana. Votémoslo y pensando en que lo que no se puede incluir legalmente no se va a poder. Porque si el próximo martes usted dice que esto legalmente no existe, no lo podemos debatir. Yo creo que lo que se pueda... Créanme que no vamos a hacer colaboración de la Nuestranía. Sí, claro. También pensando en la Asociación de Red Criminal y Discriminar. César, disculpa. Habría que analizar hoy día los proyectos potencialmente incorporados que se puedan incorporar para poder presentarlos mañana. Sí, lo que pasa es que estos dos estudian según la realidad de comunales. Porque esto no es la realidad, no es la detención de Bolívar. No, no, no. No, no, porque no existe el impedimento legal de incorporarlo. Lo que pasa es que los fondos tienen específicamente alguna limitación. Por ejemplo, son instituciones de inversión. Son para mis carreglos de plaza, de arreglo, de abstención, reparación de sedes, especiales, comunitarias, reparación de la alimentación, veredas, celeras. Son cosas como... ¿Cómo está acotado? Están en equipamiento. Se contemplan sedes, reparación de muebles, equipos de oficina, equipos de audio, videos y, perdón, si lo hablamos, si será, algunos se contemplan como que artísticas, culturales, metodológicos, ahí pueden estar... Ahí está. ¿Por qué no le da una vuelta y lo volamos por último al último? Para que tenga una evaluación preliminar de lo que le estamos entregando. Yo tengo una evaluación. Si lo incorporamos, si hay algo que no pudiéramos, eventualmente incorporar, yo se lo comune con más. Lo que pasa es que estamos dirigiendo con dos cosas a todas las juntas de vecinos a que hagan prácticamente lo mismo. En circunstancia de que hay algunas juntas de vecinos que probablemente no necesitan una mejora para su sede de su sede. Pueden capitalizarlo en basurero para la propia comunidad, por ejemplo, y le vendría mejor, y ahí estaríamos en medio ambiente. Entonces, darle una vuelta a eso un poco rápido... Es el jardín, ¿no? Creo que la percepción, la interpretación que se les entrega a los vecinos o las organizaciones son las que de repente es la que producen los errores. Sí, claro, como va a ser lo que se les ha permitido, hay un resultado que llegó a la gente. Exacto. ¿A qué hora tienen la reunión mañana? En la tarde. En la tarde, pero ¿por quién? ¿Pero que podríamos hacer un esfuerzo para tratar de leerlo con... O sea, a ver, Sánchez, mira, simplifiquemoslo. Con lo que nos han propuesto los concejales, veamos si corresponde o no corresponde en la legalidad de que se haga. La pertinencia de postularlo o no, lo van a determinar las organizaciones. Claro. ¿Te parece? Exacto. Y lo otro, Presidente, justo... Perdón. ¿Y no? No, justo como lo que usted señala, la pertinencia lo va a señalar a las propias organizaciones, pero también la Comisión evalora. Y en qué sentido, todos estos conceptos que nosotros estamos incorporando, los proyectos, obviamente, que tienen que estar enmarcados dentro de las funciones que son atingentes a las organizaciones sociales. Por ejemplo, nosotros conversábamos ayer casos concretos. Con este fondo nos podrían, por ejemplo, postular el arreglo del camino a Santa Filomena. Porque esa no es función, ¿verdad?, de una Junta de Vecinos. Para eso está un organismo público... Entonces, ese es el punto. Sí, eso es. Entonces, precisar, precisar, eso en el fondo... ¿Me parece? ¿Lo votamos, entonces, por favor? Sí, favorable. ¿Favorable? ¿Favorable? Con las modificaciones, favorable. Sí, claro. Favorable. Favorable. Perfecto. Favorable. Ya. Muchas gracias, colegas. Entonces, César, después del consejo, entonces, recopilamos... Gracias. Gracias. Con el mismo espíritu y en el mismo norte, solicito del honorable consejo, si es que existen aportes a la ordenanza de comercio y un buen arte de comercio...